Ok descubridores, vamos a ubicarnos. Para esta aventura visitamos un taller de cerámica y alfarería en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia de México, donde nos encontramos con Lili, mejor conocida como la hija del artesano, quien junto a su padre, el señor Jaime García, nos mostró el proceso artesanal de las piezas tan icónicas no solo de Dolores, sino de todo México. En este taller descubrimos lo bello de preservar nuestras tradiciones y la importancia del largo trabajo de los artesanos que impregnan su talento y orgullo por su tierra en cada pieza. Y si creían que las artesanías se quedaban únicamente en el estado, tomen ese incrédulos, pues muchos de estos platos, macetas y figuras artesanales de cerámica y alfarería recorrerán un gran camino para llegar a su destino, ya que muchas de ellas se irán a Cancún, Estados Unidos, Canadá e incluso a Australia. Hola descubridores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos nuevamente en Ecoaventura Capulines. Y pues bueno, es un día de mucho trabajo. Hemos puesto estas paredes de piedra y en este muro necesitamos encontrar el material ideal para que le dé vida a este espacio y pues de preferencia lo que tratamos es de utilizar materiales locales de aquí de la comunidad o de la región. Vamos a ver si encontramos eso en la ciudad de Dolores Ciudad. Yo soy Nacho Saldaña y acompáñenme a descubrir el material ideal. Recuerda salir con responsabilidad y siempre seguir los lineamientos que marcan las autoridades y el sitio que están visitando. Y ahora sí, comencemos. Pero antes, no olvides suscribirte si te gusta el video, darnos un me gusta y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras. A descubrir. Hola, descubridores. Bueno, por aquí nos dijeron que íbamos a encontrar buenos productos de talavera. Ahorita a lo mejor nos dicen porque ya no lo tenemos que decir así. A ver, vamos a pasar de este lado. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo que te me haces? Conocida de algún lugar. ¿Eres la hija del artesano? Sí, yo soy. Ay, qué bueno que miren. Nos venimos a encontrar aquí en Dolores Hidalgo y por aquí, ¿qué es lo que traes ahorita en la mano? Justamente me encontraste con copas en la mano. Como dice José Alfredo, ¿me invitas una copa o te la invito? Ah, no, pues muchas gracias. Es una buena sorpresa de hoy. Muchas gracias. No, pues vamos a ver los productos que tienes. Claro, pues sí, con mucho gusto. Nosotros venimos de la ciudad de Celaya y pues venimos buscando algo que le dé vida a un espacio que vamos a arreglar en un concepto ecoturístico con piedra que se ve al final de cuentas así gris, tiene algunos colores. Vamos a meter en un muro y en una mesa, queremos meter algo que le dé vida y vimos algunos conceptos como con talavera. Bueno, sabemos que no le tenemos que decir talavera aquí. Explícanos por qué ya no le podemos decir talavera. Bueno, antes del año 2000, pues la denominación de origen se remite a Puebla. Nosotros por el cura Miguel Hidalgo, él fue el que segmentó ese oficio y de allí pues nosotros, mi papá aprendió el oficio. No es así que vengamos de una descendencia como tal, de alfareros. Por eso también para mí la diseñía es una enseñanza de vida. Lili nos pasó al taller a conocer el proceso de la elaboración de la cerámica tradicional de Dolores Hidalgo. La arcilla que ponen en las tinas la extraen previamente de un poblado cercano llamado San Antón de las Minas. La arcilla ya es como tierra semides compuesta, por así decirlo. O sea que no en cualquier lugar encuentras este material. No, no hay, también lleva un proceso de selección allí. Ya están los especialistas en eso. Nosotros ya lo adquirimos ya molido. Pues ya, ya. ¿Es como una piedra? Sí. Sí, porque eso sí tienen que escarbar porque se encuentra también este, pues digamos, abrir el cerro para extraerlo. Ah, ok. Igual ahí va a pasar por molino y todo eso. Es largo. Entonces ya nos adelantamos nosotros de cipas. Iván aquí realizaba el colado de lo que llaman barbotina, para purificar más la mezcla de posibles sedimentos y se realiza el vaciado sobre el molde, que en este caso era una parte de una canasta. Puede ser un frutero, un florero. Por ejemplo, aquí vemos que quedó como todo relleno. ¿Cómo o está hueco el molde o cómo es la...? Aquí va a durar un tiempo de reposo. Aquí lo vamos a acoplar algo así. Si notas, va a sobresalir ligeramente del borde. Realmente ahorita no se identifica qué figura es. Pero vas a dejar unos minutos. Este aquí poco a poco se va a ir formando una capa. Como el mismo yeso va a ir absorbiendo la humedad, nos va a ir a ayudar a que se impregne ya lo más, las partículas más sólidas de la arcilla ya. Bueno, aquí en este caso ya le llamamos el barbotín, porque ya está la mezcla. Vamos a vertir flor a la tina, pero que sería nuestro nuevo tiempo de fraguado. Si gustas, me puedes ayudar, ¿verdad? Ay, se está tirando. Ay, de verdad. Se abrió. Bueno, eso es parte del trabajo, ¿verdad? Sí, se abrió. Bueno, aquí eso hay que dejarlo. Bueno, este es el tiempo de escurrimiento. Ahí lo vamos a dejar hasta que veas que ya no haya más gotas. Ya ahora que estuvo, digámoslo así, cambiamos de pieza, ya que estuvo, tuvo otro tiempo de reposo, ya lo subimos al tablero. Ok. Ya que está listo, vamos a empezar a limpiar lo que es lo que es el borde del molde. Aquí observar las orillas. También hay veces, este, un poquito del excedente. Pero sí más que nada es librarnos del excedente. Bueno, entonces ya estamos en el siguiente proceso. Sí. Dices que termina el vaciado. El vaciado. Y ahora se llama este? El recorte. El recorte. Sí, aquí lo que va es, por ejemplo, formar estas piezas un gatito. Lo que hizo la abertura es, por ejemplo, aquel, este que está más completo, lo va a descosturar. Es donde se unió las partes del molde. Ok. Y posteriori la hace una nueva abertura, pues porque este lo van a convertir en maceta. Entonces, en este paso, ah, tú lo puedes hacer otra abertura, solo que es que se alcancía, o dependiendo de lo que lo quieran adaptar. Entonces, estos gatitos son para macetas. Así es. Y a veces, como acá que ya quedó tirada, la parte, pues ya se quebró al manipularlo, es muy frágil todavía, aunque tenga cierto grado de dureza. Pero ya de aquí, este ya no tenía, se regresa totalmente a la tina, y se va a volver a hacer desde el principio. Parece chocolate. Así es. Se antoja, la verdad que sí. Bueno, aquí está Katy. Aquí tenemos otra pieza. Miren quién está descansando aquí. Katy. Me encanta lo fresco. Nos explicaban que sigue el pulido, que es prácticamente como un baño de esponja para las piezas, y que se realiza principalmente donde se hicieron los cortes en el proceso anterior. Hizo los cortes, es con la esponja lo que nos va a ayudar. Bueno, esta ya está, no es tan difícil ahorita porque ya está más seca. Pero sí, entre más humedas, es mucho, mucho más fácil. Y luego con la humedad, pues se emblandece todavía más. Aquí se acomodan. Esta es nuestra plancha. Esto está fijo. Ok, entonces pasó de estar seco allá, a estar aquí. Se van ordenando aquí, por tendidos, así les llamamos, cada espacio. Y como verás, se trata de ir aquí, los órdenes, las figuras, esquivar. Y siempre se ordena de acuerdo a las piezas que van. Ok. Entonces ese es el primero. Ahorita este... Nos comentabas que este es como el que le hicimos allá, ¿verdad? Sí, fueron de los primeros estas. Y voy haciendo esto. Y esa fue la que llenamos. Ah, sí, esa. Ok. Nada más le pusieron aquí un bordecito. Sí, se le agrega la oreja, o como en este caso. Estos detalles como los recortes que le hizo, aquí igual la preparó para amasar. Ah, ok. Si va cerrada, pues ya varía el uso del comprador o para el consumidor final, que uso le quiere dar. Ok. Entonces ya de aquí ingresa al horno. Pero digamos que esto pasa directamente todo el mueble, todo el horno, aquí. Sí, lo va a envolver completamente y digamos lo vas a ver así cerrado. Luego ya empiezan a llenar ahí... El otro, ya cuando está decorado. Ok. Entonces alternan las plantas. Una para el jagüete aquí le llamamos, para la primera quema es lo que vamos a tener como un jagüete. Todavía esto se podría como romper fácil porque no está horneado. Acabas de decir, como está tan crujiente como un chocolate. Dices, allá crudo, entonces aquí está crujiente como uno. Ajá, entonces está el fuego. Ok. Y lo que me preguntaba sobre la diferencia del tono. Sí, aquí vemos uno que está como blanco y ahí veíamos ese que está como rojo. Así es. Es que ahí, por ejemplo, lo que ya es, es el fuego. Bueno, ya hizo la coloración. Lo que pasa es que la arcilla es roja, pero ya la mezclamos con otra arcilla ya industrializada que le llamamos pasta blanca, para nosotros también tener esa tonalidad rosada. Lo cual, esto es con la finalidad de que va a ayudar a soportar más temperatura y ya en el ciclo de la quema final va a tener un aspecto mucho más brillante, así como vidrio. Bueno, nosotros, este lo fabricamos nosotros aquí. Esta mezcla ya la hace más mi papá. Él, este, calcula para, dependiendo, calcita la temperatura, eh, dureza, hay otro tamaño. Estamos descubriendo cómo se hace un tipo de talavera. Porque no es talavera, porque ya se llevaron la denominación de origen para pueblos. Pero, vamos a descubrir qué hacen aquí en Dolores, parecido al de talavera. Música 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 Mira, por ejemplo, este plato que es este, que se puede utilizar, este, como vajilla directamente en mesa. O se puede utilizar también para colgar como una pieza decorativa. Por eso le ponemos un parido de dientes en esta parte, para que si lo van a utilizar, eh, como decoración este, eh, en casa. Aquí es donde lo van a poder colgar, entonces queda así colgando, ¿no? El esmalte se debe de remover, que, que todos sus componentes, este, eh, estén completamente disueltos, este, que no está así sedimentado, nada. Bueno, es una formulación, este, de arcillas, de sílices, de espatos, este, que, al final de cuentas, a la temperatura de mil cincuenta grados, eh, se convierten en, en, en vidrio, cristal. Más bien, así es, es lo que va a aparecer. La pieza debe sumergirse un poco lento. ¿Cuántos años lleva haciendo esto? Poquitos, 22 años de carrera en esto. Esta pieza ya está, esta pieza ya nada más lo que se le va a hacer, es que se va a limpiar esta parte, porque como es la que va a tocar en la placa del horno, va a pegar, esto se convierte en, en vidrio. Cristal muy suave, cuando está fundiéndose. Si no le limpiamos, se va a pegar en la placa, porque este es un cristal, obviamente, va a pegarse. Entonces, lo limpiamos, hasta que encontremos, este, otra vez, el cuerpo cerámico, que es el barro, que es la materia principal para fabricar nuestra cerámica. Así debe de quedar. Se va a dejar secar una hora en el sol, para ya, ya podemos plasmar ya los dibujos, según el cliente, lo que nos pide. Ya cuando yo la tomo, la pieza ya, totalmente en blanco, desmaltada, así. Y después, este, procedo a ponerle el bordeo aquí, la rayita esta, que ves donde va a ir el bordeo. Divido con lápiz, el lápiz es de carbón totalmente, para que no salga, y la divido la pieza, para que salga el dibujo simétrico, una simetría. Entonces, empiezo a llenar con dibujo, y ya cuando yo termine de ponerle el dibujo, mis compañeras le ponen el colorido. Tendré como unos 20 años pintando, nada más que uno empieza de poco a poco, y ya con los años se va, se va perfeccionando uno. Cada día va aprendiendo uno algo nuevo. Por ejemplo, pues uno busca en más talleres, o en internet, ve más diseños, y pues, depende de uno, y depende de la empresa en el trabajo, y uno como, como quieran los, los pedidos también. Los pinceles que utilizan son especiales, algunos son de pelo de ardilla, y otros de pelo de res, caballo, o cabra, por lo cual los cuidan mucho, y algunos de ellos ya tienen una buena trayectoria en producción. Aquí estaría ya una pieza terminada, como esta, y pasa de aquí a la pintura. Al colorido. Al colorido. Al colorido. Vamos a ver allá. Este oficio requiere años de práctica, tanto que los artesanos lo hacen ver fácil. El siguiente proceso lo llaman, el colorido, que es, rellenar cada parte de la pieza con pinturas especiales de colores. Tenemos un reto para Nacho, que pueda bordear una maceta lo mejor posible. Este color lo denominamos cobalto. No está tan fácil, hay que pagar bien por las piezas de los artesanos. Por si ya se dieron cuenta, traemos a Iván. Hoy también como invitado y parte del staff. Aquí Victoria está pasando el reto. Que se vean las clases de diseño. Diseñadores versus artesanos. Pasó la prueba. ¿Qué pasó la prueba? Sí, lo hizo muy bien. Muy bien. Una vez terminadas de colorear las piezas, pasan al horno, que ya es de gas. Pero antiguamente se llegaron a usar hornos de leña o petróleo. Increíblemente, las piezas cambian incluso de color y se vuelven brillantes por tener contenido de vidrio en las pinturas y recubrimientos que se usan. Un dato muy interesante es que en los tiempos del cura Hidalgo, los talleres de alfarería eran utilizados para fabricar armas para el ejército insurgente. Y bueno, no olvidemos la misión especial, dar vida a esa pared en Ecoaventura Capulines, por lo que Lili nos lleva a otro lugar para comprar el material que venimos a buscar. Ahora estamos en otro taller, vamos a conocer a su dueño, es el señor Miguel Ángel Manzano Díaz. Muchas gracias por recibirnos. Claro que sí, encantado de que estén aquí. Entonces, ¿cómo es diferente? ¿Es un poco diferente el proceso del mosaico a la cristanía normal, las macetas? Es parecido el proceso en los tipos de barro, en primero lograr la pieza de barro y en el terminado. Es lo mismo con el esmal cerámico, los mismos colores cerámicos. Y alguna de las técnicas que aplicamos aquí es la misma técnica de la talavera, de la cerámica. Pero es como un poco más exacto, ¿verdad? Sí, pues tenemos el proceso que es por medio de serigrafía, que ya es por medio de mallas, entonces sí ya es un proceso más constante. Ok. Sí. Ese es uno de los estilos que manejamos sobre Azulejo. Oh. Sí. ¿También tienen pedidos especiales? Manejamos mucho para el cliente, sí, algún pedido especial, un diseño especial que él quiera. Sí, sí tratamos de complazarlos, o sea, a los clientes en esos aspectos. Pues, ¿cómo que entonces podría sugerir como para darle vida a un espacio que tiene como piedra, cemento, algún patrón o los colores o algo variado? Sí. Por ejemplo, si quieres un contraste, claro, tonos azules, un amarillo, o sea, tonos fuertes para contrastar con la piedra. Y ya si quieres algo que le sea más cálido, tonos más terracota, tonos más pastel. Vamos a... Aquí lo vamos a dejar como una sorpresa. Ustedes ya lo van a ver instalado en la pared, pero de aquí es de donde nos vamos a llevar el mosaico para darle vida al espacio que tenemos allá en Ecoventura Japón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y vamos a una cantidad de sorpresa bueno pues ya estamos aquí en ecuaventura capulines y aquí está Lili y su papá, el señor Jaime vamos a presentarles pues un poquito de lugar y a presentarles el espacio que es el que dijimos que por eso fuimos a Dolores los encontramos, nos ayudaron a buscar ahí los azulejos y pues les vamos a presentar como quedó el espacio y estas modificaciones que hicimos este año pues fue la mesa con esa parte va a ser un horno y le pusimos esos muros de piedra y pues finalmente a ver si quieren nos recorremos para allá para que vean y nos den su punto de vista como quedó el muro ustedes que conocen de este trabajo como se les hace que nos quedó padre es el sello de la alfadería de Dolores así es como ven si le da un toque de color aquí al espacio lo que queríamos era precisamente que contrastara como lo gris del muro pues dando un toque de color y le pusimos aquí este piso que simula ser como de madera no se ve padre porque los colores este padres que embellecen cada pieza es este el colorido la chispa que le da a la alfadería que que se hace que hacemos en Dolores así es está muy padre pues que bueno que que les gustó que pudimos concretarlo este y que que nos quedó pendiente por allá mucho el vino y la maceta que pintaron allá el vino y la maceta a ver primero este bueno esa es la parte que tal nos quedó aquí que lo juzgue el maestro artesano ya decían no ya la queremos bajar del horno porque está defectuosa sí fíjate que que eso es lo bonito de la alfadería la cerámica atreverse a hacer algo sí porque a final de cuentas tú estás poniendo algo de ti en esa pieza y es lo que finalmente se trajo aquí así es que ustedes mismos la pintaron con su propio de propia mano ajá sí ahí los defectos obviamente pues éramos principiantes pero pues para nosotros va a quedar bonita porque fue hecha por nosotros ese es un sello así es y el recuerdo y por aquí le vamos a asignar un lugar le vamos a poner una plantita nativa que sea bonita para que resista el clima porque aquí de repente como ahorita queda faltado el agua a veces llueve mucho como cuando nos inundamos entonces lo ideal es poner una planta pues que sea aquí nativa para que se adopte mejor la planta la planta la planta la planta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Claro que sí A ver cómo sigue Que nos sigan invitando Claro, con todo gusto La ventaja es que cada vez que vengan Va a ser diferente Porque va a haber algo nuevo Y algo mejorado Entonces pues hasta aquí Llegamos en este video Y recuerden descubridores Pocas veces el final del recorrido Es el objetivo del viaje Hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video